Hermosa mañana, gracias le damos al Señor por este día, un día especial, Gloria a Cristo Jesús, no que todos los días no sean especiales, sino por la gracia y la misericordia de Dios, pues, a los datos que tenemos, pues, sabemos que hoy es el día del Señor en el cual nos reunimos, nos congregamos, adorar, alabar y exaltar su nombre, Gloria a Cristo Jesús. Pero algo muy importante, le comento, a lo que más o menos, en los datos que hemos recopilado, que hemos visto, se dice que el primero de septiembre del año de 1972, inició la obra aquí en esta colonia, Gloria a Cristo Jesús. Aquí, en esta hora, pues, voy a leer un texto y así vamos a hacer una oración, y así, pues, le voy a dejar el lugar al hermano, que nos va a apoyar con una pequeña reseña, le comento, de los pocos datos que hemos recabado, porque realmente no se tiene las fechas exactas, de hecho, estábamos confundidos de que eran 42 años, pero, ya buscando en las actas que hay aquí, levantadas, dice que allá, el primero de septiembre de 1972, Gloria a Cristo Jesús. Dice la palabra del Señor en el Salmo 95.6, Así, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado, y ovejas de su mano, Gloria a Cristo Jesús. Así, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, a los amigos que también nos acompañan, a celebrar en este día, al nombre de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, y este día especial que se conmemora 52 años de aniversario de la fundación de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, en este lugar, Gloria a Cristo Jesús. Así, vamos a elevar una oración y vamos a poner este tiempo en las manos de Dios, Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, bendito Dios, te damos gracias, bendito Dios, por ya el tiempo en el cual, Padre, lo que se planeó para celebrar este gran día, Dios mío, para celebrar, Dios mío, el tiempo de nacimiento en este lugar, Padre, de tu obra, bendito Dios, a través de tu Evangelio, Padre glorioso, maravilloso. Bendice, Señor, cada hermano, Señor, bendice la Iglesia, a cada familia, a cada amigo que nos acompañan, Señor, bendice, Padre glorioso, maravilloso, este lugar, bendito Dios. Bendícenos en esta mañana, podamos gozarnos, podamos alegrarnos, podamos celebrar, Padre, tu nombre, que es sobre todo nombre en esta mañana, bendito Dios. Podamos rendir nuestras vidas, nuestras almas, delante de tu presencia, con acción de gracia, Padre, con ese júbilo, con ese gozo, Padre, glorioso, maravilloso, en el nombre de Cristo Jesús, aleluya, amén, amén. Así sean bienvenidos cada uno de ustedes, le voy a ceder el tiempo al hermano Francisco Álvarez, que nos va a compartir una pequeña reseña de la fundación de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, aquí, en Mundo Nuevo, gloria al Señor. Glorio a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Padre Cristo, hermano, estamos contentos, pues el Señor nos da la vida, verdad, gloria a Dios, es más que ganancia, hermano, amén. Bien, hermano, pues, creo que todos estamos felices, verdad, escuchaba yo por ahí al hermano, verdad, al tecladista, gloria a Dios, que hay un motivo, verdad, por estar contentos, amén. Porque sabemos que Dios es el que nos da, verdad, la vida, y estamos más que agradecidos, hermano, y hoy, verdad, estamos, verdad, de aniversario.